Tutorial, paso a paso para echar la matícula de la Universidad de Andalucía Así que corre, sígueme y comparte este vídeo con todo el mundo para que se enteren de cómo echar la matícula Y es que lo primero nos iremos a Distrito Único Andaluz y en presentación de solicitudes de la fase ordinaria Ahora aquí ponemos nuestros datos, ahora aquí ponemos nuestra nota Y si equivocáis como me ha pasado a mí tendréis que poner todos los datos otra vez Y ahora si tenéis alguna de estas circunstancias os van a adelantar unos cuantos puestos Es decir, si tenéis discapacidad, si eres deportista o características sociales Ahora elegimos la universidad que queremos cursar y su titulación en primer lugar Aquí tenéis que tener muchísimo cuidado porque tenéis que poner en vuestra primera opción algo que estéis seguros Debido a que si por ejemplo pones algo que está poco seguro de tu primera opción Y te escogen, todas las demás opciones se te van a eliminar Y si por ejemplo mi segunda opción es lo que quiero, pues se te va a eliminar y va a perder los puestos que tenga la lista de espera Para seleccionarlo es muy fácil, yo que sé, por ejemplo en esto, Cine Cultura Puedes darle clic, le das a aceptar, le das a aceptar y ya la tenemos agregada en primer lugar He agregado unas cuantas para que sepáis cómo se pueden cambiar Si esta, la que aparece en primer lugar, es vuestra primera opción, aquí pone 1, 2, 3 Pero si ahora no me gusta, pues la bajo y aquí tenéis vuestra segunda opción Creo que era hasta un máximo de 50, podéis poner como vuestra preferencia de mayor a menor Aquí ponemos si estamos haciendo otro estudio de grado o máster, en este caso no, le doy a siguiente Y ya podemos terminar nuestra solicitud Así que ya sabes, sígueme si te quiere enterar de más tutoriales como este